Nuestra vida es doliente y peregrina Yo por celos pequé, tú por amor Yo fui cruel vengador, tú me salinas Y los dos fuimos rayos del dolor Nuestras almas muy solas han sufrido Sin hallar las caricias ni el perdón Y ahora que en el llanto se han fundido Muy juntas lograrán la redención Nuestras almas muy solas han sufrido Sin hallar las caricias ni el perdón Y ahora que en el llanto se han fundido Muy juntas lograrán la redención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!